Por primera vez, equipos completos de San Luis Potosí obtienen boletos a la máxima justa deportiva nacional en tenis de mesa de la categoría sub-18 en la rama femenil y varonil durante su participación en el macro regional de la especialidad que se efectuó en el estado de Colima. Estos son los equipos que hacen historia y que portarán los colores de San Luis Potosí en los primeros Juegos Nacionales con ADE, Anaínef, Talijazo, Andrea Cárdenas, Tiscareño, Daniela Zoria y Larisa Matrón de Aro, quienes tuvieron a duros rivales como Colima, Nayarit y Jalisco, mientras que el equipo varonil está conformado por Alejandro Martínez, Abdiel Matrón de Aro y Antonio Flores Lara, quienes enfrentaron a Coahuila, Tamaulipas y Jalisco logrando su pase nacional en segundo sitio. La fase nacional de este evento aplazará sus fechas debido a la contingencia mundial de salud por el COVID-19. La CONA devaluará la situación para dar a conocer las nuevas fechas de la etapa nacional 2020. La CONA, la CONA, la CONA, la CONA, la CONA.